Te juro, Villa, que no olvidé mi convicción, que aún conservo el sueño aquel. Pero el tiempo me hizo crecer y anduve a tientas buscándote vida. Cuando te escucho cantar por ahí, con esa fuerza que da la ilusión, te vuelven ganas de irme con vos para tener otra oportunidad de vindicar en tu nombre el dolor. Vida, vida. Vida, vida. Me veo justo y valiente otra vez, peleando, amando, riendo los dos, dándole y dándole lo suyo al terror, al miedo a la muerte que al fin nos venció, al rencor que nos hunde y confunde vida. Vida, vida. Cuando te escucho cantar por ahí, con esa fuerza que da la ilusión, te vuelven ganas de irme con vos para tener otra oportunidad de vindicar en tu nombre el dolor. Vida, vida. Vida, vida. Pero ya ves, me quedé por acá. Vida, vida. 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 ¡Vida! ¡Vida! Cuando te escucho cantar por ahí, me vuelven ganas de irme con vos. ¡Vida! ¡Vida!